Vivimos en épocas distintas y los temas también de debate son distintos. El tema de la unión civil entre homosexuales, por ejemplo, es un tema en el que digamos su padre tiene una posición muy definida. ¿Cuál es la suya? Mi posición es, primero, mi familia, tanto por parte de Nadine como por parte mía. Provenimos de familias conservadoras, de familias católicas. Y nosotros creemos que creemos en el matrimonio como una institución que tiene la finalidad de concretar la familia. La familia es con los hijos y el periodo es una gran familia. Y nosotros, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales, los respeto. ¿Ni como unión civil, como un contrato que de alguna manera les permita cubrir, por ejemplo, propiedades en común? Yo creo que esas formas se pueden dar, pero creo que es una forma también de tratarlos, no incluirlos dentro de la sociedad, sino verlos como algo distinto. Y por eso hay que hacer una ley distinta para una comunidad distinta. Yo no creo que ellos sean distintos. Yo creo que el tema de hacer leyes especiales para ellos tal vez no se puede arreglar a través de contratos internos. Si el problema es la herencia, el derecho a la herencia, en algunos países simplemente se hace la cesión de bienes. No es necesario dar leyes para una minoría o para un grupo determinado de peruanos, porque eso también se puede ver como una exclusión, como que son diferentes. Yo no los veo como diferentes, yo los veo como peruanos y peruanas que trabajan, que aportan a la economía nacional y por lo tanto se les dará todas las seguridades, las garantías de que en un gobierno nacionalista no se les va a discriminar, se les va a tener que dar todos los derechos de igualdad que deben tener todos los ciudadanos, al derecho al trabajo, a la educación, a la salud, la no discriminación, y también que tengan la seguridad de que si ellos viven juntos, bueno, esos son los bienes de ellos, ¿no? Yo creo que no debemos satanizarlos ni ponerlos como una comunidad marginal. Yo creo que son parte de la sociedad. Comandante, muchas gracias por esa entrevista. A ustedes, María, muchas gracias. Gracias.